Vamos a buscar la piñata. Ya apúrate antes que la rompan. Hola les habla el Capitán Juan, Chris, Shiva, ¿me escuchan? Deja de gritar que te escucho bien mierda. Mítica la concha. Los negros tienen la pija larga y gorda. Cuídense de que no se les acerquen mucho. Además está de cumpleaños su jefe y hay piñata, si la encuentran váyanse que los negros se los pueden violar. Al parecer son bisexuales así que se los pueden violar a los dos. Cuiden sus culos. O sea que estoy de acuerdo. Soy Michael Jackson, hago el Moonwalker Palau. Ahí está la piñata mierda, los negros me van a violar. Esta mierda no se rompe. Mira ese gringo que bueno que está. Que me miran negros putos que yo soy casado. Te voy a meter este palo por el culo. Si quieres te violamos por la oreja. Háganse pa allá que estorban y además están hediondos a pelos de polla. Miren como hago el Moonwalker pa que no me violen. Están tostando cajas pa echarle mantequilla. Chucur chucur sonido de pies pisando la tierra. Chao. Chucur 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 sonido de pie.